¡Hola, Twinners! ¡Hola, chicos! Hace poco sacamos nuestro logo de Twin Melody y queremos saber lo que pensáis. ¡A nosotres nos encanta! Bueno, Ytana, ¿qué me cuentas? Bueno, pues me ha llegado un email donde nos dicen a ver cómo queremos que sea nuestro primer videoclip. Tengo tantas ideas en mi mente. Me encantaría si lanzáramos nuestra canción original en inglés y en español. ¡Esto sería increíble! A mí me encantaría que tuviese un montón de colores. Pero lo que estaría súper súper bien sería que tuviese efectos especiales. Sí, sí, sí. En plan bíceps, no sé, por ejemplo. Así. O que lloviesen golosinas. Sí. ¡Bolas de fuego! Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué más te dice, Ytana? Pues mira, me han dicho a ver cómo queremos que sea nuestra web. ¡Nuestra web! Ok, entonces, tengo tantas ideas para nuestra web. Por ejemplo, que hubiera como un botón y que nos pudiéramos cambiar de ropa. ¡Ay, sí! ¡Así! Solo eras tú. No le ha pasado nada. A mí me encantaría que también hubiese como música por detrás en plan para poder bailar. Y, sobre todo, que no sea aburrido. Ay, no, por favor. O sea... A mí me encantaría que cada vez que nuestros fans entren en nuestra web hubiese como una opción donde pueden hacer como chocalaón. En plan high-five. Sí, en plan... ¡Yay! Chicos, ahora viene lo mejor. Esto es verdad. Siempre lo hace. Ya tenéis disponible nuestro videoclip en la web. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenéis que ver nuestro video oficial en nuestra web. ¡Sí, sí! ¡Vámon! ¡Cólo, estoy muy emocionada! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal!